Bienvenidos este 25 de marzo al Devocional Matutina 2023, yo estoy contigo. Feliz sábado a todos. El título de hoy es, con Dios haremos proezas. Vana es la ayuda de los hombres, con Dios haremos proezas. Salmo 60, 11-12. Todos nos hemos criado oyendo cosas que con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta de que no eran como se nos había enseñado. Por ejemplo, ¿quién inventó el automóvil? Por mucho tiempo esa maravilla se le atribuyó a Henry Ford, cuando en realidad fue el fruto del trabajo del alemán Karls Benz. Este último comenzó a producir automóviles en 1886, una década antes que Ford. Durante casi un siglo y medio se creyó que el inventor del teléfono había sido el escocés Alexander Graham Bell. Sin embargo, el 11 de junio de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución en la que declaraba que el legítimo inventor de ese aparato era el italiano Antonio Mebusi. La bombilla eléctrica no fue inventada por Thomas Edison, sino por Henry Dave. Y bueno, en ámbitos menos formales, estoy seguro de que muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo el mérito que le correspondía a una persona se le atribuía a otra. En la esfera espiritual constantemente pasa lo mismo. Muchas de las acciones que Dios ha hecho a nuestro favor se las hemos atribuido a otros. El Señor le advirtió al pueblo de Israel, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Deuteronomio 9.4 Tampoco Israel debía decir, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Deuteronomio 8.17-18. Las preguntas de Pablo hoy son más pertinentes que nunca. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4.7 No sigamos atribuyendo a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tampoco creamos que lo que tenemos solo ha sido el fruto del sudor de nuestra frente. La Biblia es clara, ya sea que tengamos tierra, riqueza, salud, todo lo hemos recibido de Dios. Por tanto, la honra y la gloria es solo suya. Siempre hemos de recordar que aunque vana es la ayuda de los hombres, con Dios haremos proezas. Salmo 60.11-12. Nuestras victorias solo tienen un protagonista. Y no somos nosotros, sino nuestro maravilloso Dios. Que Dios tenga misericordia y dérame bendiciones grandemente en su hogar y familia. Así sea. Gracias. Gracias.